A partir del año pasado, se retomó y la Secretaría de Educación controló ese recurso. Entonces, como ha sido una situación irregular, el presupuesto no ha estado en la situación ordinaria de las demás escuelas. Pero eso no quiere decir que no se les vaya a atender la misma Secretaría. El gobierno está viendo que se den los recursos para pagar a los maestros y las necesidades que se tengan de estas instituciones. Pero sí va a ser necesario que de ser así, y para que se estén pagando esos recursos, tendrá que ser la Secretaría de Educación quien lo haga y tendrá que regularizarse todo el procedimiento que tienen ellos. Entonces, no puede ser posible que el año pasado, en alguna de esas instituciones, hicieron contrataciones sin dar aviso a la Secretaría. Cualquier contratación que se tenga que hacer de personal, la Secretaría, y más ahorita con lo de la reforma educativa, tiene que ser un proceso de selección. Entonces, no se puede seleccionar arbitrariamente a las personas. Se tiene que seguir procedimientos donde sea la selección de las personas más adecuadas. Y hay otras situaciones de irregularidad que normalmente ellos no estaban respetando los procedimientos que normalmente se siguen en la Secretaría. Que se esté en procedimiento donde están en pláticas y están llegando acuerdos para que próximamente ya estén completamente regularizados y la Secretaría sea quien se haga cargo de estas instituciones, como lo empezó a hacer desde el año pasado. No puede ser que por decisiones propias ellos lleven a cabo cosas. Creo que, igual que las demás instituciones, tienen que consultar con la Secretaría, tienen que haber convocatorias. Creo que la misma reforma educativa nos ha definido cómo se deben de hacer las cosas. ¡Gracias!